Los primeros días fueron difíciles, no quería aceptarlo, pero bueno, era lo que hay y lo acepté y tuve que aceptarlo. Pero como digo, ya pasó, todo pasa por algo y estoy con más ganas que nunca de volver a disfrutar. Al pasar esto, cada pequeño detalle lo valoran mucho más y poder volver ahí con los compañeros fue un día especial. Sí, yo me pego una buena acolleja, la verdad. Y bueno, sí que ha sido un día muy especial también y la verdad que estoy muy contento de volver a participar, a poder ayudar al equipo y estar disponible para cuando se me necesite. La verdad que estoy muy agradecido a todos los aficionados. Y la verdad que me siento muy querido y eso pues también te ayuda en todo, ¿no? La recuperación me ha ayudado y bueno, pues ahora tengo muchas ganas de volver a toda la confianza que me están dando. Y la verdad que tengo muchas ganas de volver al Camp Nou, que la verdad que va a ser como mi primer día de debut, yo creo, porque casi dos años que no he podido jugar con público. Y bueno, volver ahora pues será un día muy especial para mí y ojalá pues pueda brindarles pues con una buena actuación y compromiso. Sí, es un honor para mí dar las gracias al club por darme la oportunidad de llevarlo junto a los capitanes y bueno, y también a los aficionados. Y es un reto por todo lo que conlleva el número 10, porque lo tuvo Leo, lo tuvo Ronaldinho y otros grandes jugadores. Y bueno, pero para mí si estás en el Barça siempre tienes que estar preparado para todo y bueno, es el mejor club del mundo. Y sí que el 10 es una presión más, pero ya estando en el Barça es mucha presión y cuando estás en el primer equipo pues cada uno tiene una responsabilidad y tienes que asumirlo y ya está. Para un delantero siempre que marcas un gol pues sí que te da confianza, da igual si es en los entrenos, en los partidos más, pero en los entrenos se entrena como se juega, ¿no? Como se dice. Y bueno, sí que estoy con confianza, con muchas ganas sobre todo de volver a jugar, de ver a mi familia en el campo, a los aficionados y a toda la gente que me ha ayudado en todo este proceso. Que saben que ha sido duro, pero siempre he sido positivo y así es la vida y tengo muchas ganas de volver y sobre todo ver a los aficionados al campo que es lo que más me hace ilusión. Gracias. 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 Gracias.